En los cerros de Suba, en Bogotá, hay una comunidad liderada por Graciela Quintero Medina que pretende recuperar todas las costumbres de nuestros antepasados muiscas en pro del desarrollo social de sus habitantes. Nos llamamos muiscas y reconocemos y llamamos a nuestros ancestros todos los que vivimos en América Latina. Somos una gran nación. En el barrio Ciudad Unza, desde sus fundadores hasta los más jóvenes, son el producto de un relevo generacional de conocimiento y tradiciones que una de sus líderes comunitarias defiende. Mantener el reencuentro con sus raíces es su principal objetivo y hasta el momento lo han logrado. Los grandes logros es el cerro para quién, el cerro construido para quién, el cerro para Estrato 6-7 con carreras privadas, carreteras privadas o el cerro para toda la comunidad y el cerro como patrimonio de los colombianos. No solamente los de Suba, los del Distrito Capital, sino los cerros son de todos. La comunidad sigue en pie de lucha de la mano de Graciela, pero ella no es la única comprometida con la recuperación y conservación de las raíces muiscas, especialmente en la localidad de Suba. Pues ese era un sitio estratégico para observar y para colocar las guías para sembrar y todo esto. Surge porque la gente misma se organiza y dicen, no, no queremos un basurero acá. ¿Por qué un basurero? Tenemos que empezar a volver a reforestar, volver a convertir esto en un punto de encuentro. En la lucha por conseguir su objetivo, Graciela ha logrado muchas otras cosas que han sido relevantes para el desarrollo de su barrio, como el Jardín de los Niños, la Casa de la Cultura, la Asociación Colectivo Loma Verde y la Huerta de Agricultura Urbana. La reflexión es que siempre debemos pensar en el futuro, en qué vamos a dejarle a las futuras generaciones. Es desde el aporte de hoy que estoy construyendo para los demás. Sin olvidarme de la parte más importante que es uno, uno como persona. Graciela afirma que aún queda mucho por hacer, pero la falta de presencia y apoyo estatal no les ha permitido ejecutar muchos proyectos en pro de la recuperación de los cerros de Suba y el reencuentro de la comunidad con sus raíces. Este despedida dice, desde el fondo de mi corazón deseo que tengas buen camino. Gracias. 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 Gracias.